Buenas noches, empezamos acá formalmente esto que hemos llamado más periodismo. Como hablamos con Luis, sí vamos a hablar de ese enorme proyecto que es el famoso Soterramiento del Sarmiento, una obra pensada ya por 2006, que se adjudicó en 2008, que se debería haber terminado en 2013, 2014, y que en 2022 está hecho nada más que un 24, 25% y parada, absolutamente parada desde hace tres años. Vamos a hablar de eso, sin duda, pero vamos a usar esa imagen de esa obra para referirnos un poco a la Argentina y vamos a usar, en algún punto sean cómplices de mí, para poder nombrar a la Argentina nuestro país y también a la Argentina, que fue la máquina como la bautizó la propia Cristina Kirchner allá cuando, en 2012, después de haberla licitado en 2008, recién en 2012, llegó al país y la pusieron en esa trinchera en Aedo. Aquella escarapela gigante de unos cuantos metros de altura, pintada con los colores del Bicentenario y que iba a cambiarle la vida a millones de argentinos, se enterró ahí en 2008 y la llamaron Argentina. Bueno, esa Argentina está estancada. Vamos a ver, vamos a terminar la editorial viendo ese informe y lo vamos a comentar después con Cecilia Devana, Cecilia Devana, nuestra compañera de la Nación, y con Camila Dolacian. Sin embargo, hay otra Argentina que está estancada y en este punto yo no sé si no me estoy quedando corto, diciendo que está estancada y que no va para atrás. Y vamos a dar algunos datos. Uno, puntualmente, que a mí siempre me ocupa. La Argentina es un país que tiene un alto índice de pobreza y más allá de lo que el INDEC va relevando cada seis meses, lo real es que hay lo que se llama la espuma de la pobreza, que es un poco más de plata en el bolsillo o un poco menos de plata en el bolsillo al momento de que se levanta la muestra, que hace que la inflación esté un poquito por arriba o un poquito por abajo. Perdón, la pobreza está un poquito por arriba o un poquito por abajo, del mes anterior o del mes que viene. O en realidad del semestre. Esa, los economistas o la gente que mira esto le llama la espuma de la pobreza, que a veces baja, a veces sube, pero en realidad a esa persona que hoy tiene un poco más de plata en el bolsillo y que puede estar por encima de la canasta, no le cambió su estructura económica ni le cambió la vida como para decir que dejó de ser pobre, sino simplemente, como en la Argentina solamente se mide la pobreza por ingresos, tener un poco más de peta en el bolsillo o la oposición en otro lugar. Esa Argentina va subiendo escalones respecto de lo que tenía de pobreza hace unos años y lo que tiene ahora. Y es verdad que hay muchos países del mundo que tienen más pobres que la Argentina, muchísimos más pobres, y que también tienen más proporción de población pobre. Sin embargo, sin embargo, la Argentina es uno de los pocos países del mundo, pero de los pocos países del mundo, que tiene más pobres que antes. Si se toman los últimos 30 o 40 años, el mundo ha logrado sacar a una enorme cantidad de gente de la pobreza. Claro que es, que falta y mucho para que podamos decir, bueno, se termina la pobreza. Es casi un objetivo de enormísimo largo plazo. Pero lo que es real es que la mayoría de los países, la gran mayoría, aunque pensemos en los países más humildes, pero la gran mayoría tiene más pobres que antes. Perdón, tiene menos pobres que antes, aunque proporcionalmente sean más que la Argentina, que es el 36% que dio la última encuesta del INDEC. Sin embargo, la Argentina tiene más pobres. Esa es una característica que la hace prácticamente única, o cercana, o en el lote, de los pocos países que en las últimas décadas, 30, 40 años, han producido pobres. Entonces, por eso digo que quizás me quedo corto diciendo esta Argentina estancada. Y no me atrevo a decir realmente o a titular una Argentina que caminó un par de pasos para atrás. Pero si nos paramos hoy en la Argentina de hoy, también vamos a ver que vamos caminando para atrás. Hoy veía acá en el diario, en La Nación, en La Nación más, en alguno de los pases que vi hoy a la tarde, viendo la programación, algunas notas históricas donde realmente se contaba la misma historia en una forma caricaturesca. Si tenés que viajar, tu dólar vale tanto. Si tenés que importar, tu dólar vale tanto. Si tenés que exportar, tu dólar vale tanto. La revista era en blanco y negro. Y podríamos buscar y buscar y buscar. Y vamos a encontrar los mismos problemas. Podríamos releer Mafalda, si quisiéramos. Y vamos a encontrar los mismos cuestionamientos. Los mismos cuestionamientos económicos que hoy tenemos. Los mismos problemas sin resolver. Y esa es un poco una de las moralejas de esta obra del soterramiento del Sarmiento. La generación de problemas, la detección de problemas y que en vez de solucionarlos generamos otros. La Argentina tiene un problema de inflación. Y en vez de solucionarlo, con medidas que va tomando, que obviamente las que hay que tomar no son políticamente correctas, digamos, ¿no? Para el vocabulario o para el pensamiento de la política argentina, va tomando otras medidas donde va acrecentando aquel problema. Teníamos un problema de brecha cambiaria entre el dólar oficial y el dólar paralelo. Basta escucharlo Alberto Fernández, el presidente, cuando estaba recién asumido o cuando estaba por asumir. En esa transición, en ese camino, digamos, como del último hoyo del golf que hace el triunfador, ¿no? Después de las PASO, cuando ya llegaba al último hoyo, que le faltaba una formalidad para ganar las elecciones. Durante todo ese tiempo, Alberto Fernández habló y mucho de economía y se espantaba de la brecha que había entre el dólar oficial y el dólar paralelo. Pues ahora hay tantas brechas y tantos dólares como cada uno se ponga a apuntar, ¿no? Alguien dijo, hay 15. Bueno, 15 son los que casi nos salen de memoria, ¿no? Si empezamos con el Coldplay, con el dólar oficial, con el dólar, el contado con liquidación. Pero si uno empieza a afinar el lápiz, hay varios economistas que dicen, hay cerca de 40. Hoy Javier Milei decía eso, hay cerca de 40 tipos de cambio, ¿no? Si uno hace los cálculos de las retenciones y demás, hay cerca de 40 tipos de cambio. O sea que hace unos años teníamos un problema de una brecha cambiaria. Detectó el problema el presidente cuando aún no era presidente, como les digo, en ese camino entre las PASO y la definitiva, Alberto Fernández habló mucho de economía, porque claramente la economía era el gran punto débil de Macri y entrar por ahí era casi asegurar el triunfo, cosa que Alberto Fernández lo supo hacer muy bien en ese momento. Y en ese momento teníamos una pequeña, un pequeño cuestión cambiaria o una gran cuestión cambiaria que nos asombraba todo y que en parte también por eso, no solamente, pero también por eso, a Macri lo llevaba a perder las elecciones. Y había un par de tipos de cambio. Y ahora tenemos 40. Y hay 100% de inflación. Entonces digo, ¿está estancada la Argentina o caminamos un poco para atrás? ¿Cómo puede ser que cada argentino que en una mesa de bar se siente, que se sube a un taxi, que camina, que se encuentra con amigos, puede detectar tan fácil cinco problemas estructurales de la Argentina? ¿Cómo puede ser que casi la mayoría de la política argentina, hablando con sinceridad, cuando los micrófonos se apagan, y a veces ni siquiera así, hablando a cámara abierta y a micrófono abierto, pueden detectar esos problemas y sin embargo es imposible abordarlos? Hoy, mientras nosotros estamos acá, en IDEA, en Mar del Plata, perdón, se junta el famoso coloquio IDEA, donde están los principales empresarios de la Argentina, van sindicalistas, van representantes de cámaras, obviamente va mucho periodismo, van muchos políticos, más ahí va a ir, finalmente, obviamente, está en Estados Unidos, en la reunión del fondo, pero pensaba ir, y ahí se habló puntualmente de esto, ¿cómo puede ser que no se pueda, que no pueda haber cinco o seis temas como para que la Argentina empiece a crecer? ¿A quién, quién de la política, quién puede estar en contra del crecimiento, de empezar a crecer, que significa mejores ingresos para una población que necesita como nada certezas e ingresos? Bueno, pues, ni siquiera eso se puede consensuar en esta Argentina. La Argentina está parada, ¿no? La obra de la que estamos hablando hace años que está parada. Esa Argentina, esa otra Argentina, la de la tunelera, esa famosa que vino desde Alemania, ya no sabemos ni de dónde, y empezó a acabar entonces, tardó diez años casi en ponerse en marcha, empezar a girar. Giró tres y ahí quedó, nunca más se movió. Se detectó un problema hace mucho tiempo, que era que el ferrocarril Sarmiento generaba en esa zona una verdadera daga que dividía dos partes de la capital, obviamente en la parte que la traza es porteña, y del Gran Buenos Aires. El ferrocarril, además, era el causante de decenas de muertes y centenares de accidentes. Se detectó el problema y se decidió hacer una obra quizás más propia de otro país, con otro tipo de financiamiento y con otro tipo de largo plazo. Se empezó, quedó quieta, se puso en marcha y volvió a quedar quieta. Esa obra no solamente generó un problema bajo tierra, sino que además generó que esa famosa traza tan complicada nunca tuviera soluciones definitivas, porque ¿quién puede hacer un túnel o un puente de verdad para eliminar los pasos a nivel si hay proyectada una super obra y por gran parte de esa traza ya está hecho ese famoso túnel? Bueno, esa es la Argentina que alguna vez se piensa de obras faraónicas, de proyectos faraónicos, y esta es la Argentina finalmente que sucede, de las obras que empiezan, de los proyectos que no terminan, de las soluciones que nunca llegan, de los problemas que se detectan y de la incapacidad enorme que tiene la Argentina de poder generar soluciones duraderas para darle fin o para terminar con esos problemas que alguna vez toda la política detectó. Fíjense, miremos ahora, y ya nos vamos a la mesa, qué pasó y sobre todo, qué pasa hoy en el famoso soterramiento al Sarmiento, una obra de cerca de 1.500 millones de dólares que están ahí, abandonados. La otra Argentina que está absolutamente estancada. Estamos en uno de los pocos lugares donde esta obra del soterramiento se deja ver en la superficie. Esto es un obrador abandonado en plena capital federal. Para allá tenemos 7,5 kilómetros de túnel. Hasta el pozo de Aedo. De Aedo. Y si fuésemos para adelante, hacia Empalmar con... Y tenemos 6 kilómetros más para llegar a Caballito. Que es el punto de encuentro. Claro, el punto de encuentro con la trinchera existente del ferrocarril Sarmiento. Y esto, ¿cuándo paró? En el año 19, en el 2019. Esto que tenemos atrás es uno de los obradores del soterramiento. Del tren Sarmiento. ¿Cuándo lo instalaran a esto? Y empezaron en el 2017, 2018, y luego se quedó... Vos tenés un vivero acá, un parado, pero en el truquillero. ¿Qué pasó en esta cuadra en estos años, en esta zona? Y cada vez cierran más negocios, sí. Está muy parado Rivadavia. Si bien muchos años fue un lugar de descarga y descarga de productos, más que nada para guardar, de depósitos. Sí, en esta cuadra somos cada vez menos. Estamos en Villaluro y esta es la rueda de corte de la tunelera, es decir, el frente mismo, el que va rompiendo el suelo. Ahora vamos a entrar a ver qué se ve por detrás. Acá estamos a cuánto de... Aproximadamente 200 metros de... De donde empezó en 2016. De donde empezó la excavación en 2016, la excavación del túnel. ¿Y para allá sigue igual? Para allá hay 7.500 metros. ¿Ya hechos? Ya están hechos. En esta misma situación. Estas son las dobelas, entonces, el aro. Estas son las dobelas que conforman el anillo. ¿Cuánto hace que está este obrador acá? Sí, 2018 más o menos. ¿Y antes había movimiento? Claro, porque están los bancos enfrente. Y la gente miraba, iba, venía, estacionaba. Es muy inseguro así. Quedamos nosotros aislados de todo. ¿Y al negocio qué le pasó, obviamente, al no poder estacionar y eso? Y bajó mucho la venta, un 50%. ¿Y qué le dicen? Y nos robaron dos veces, nos rompieron, tranquilamente. Nadie ve. A la noche, no. Es una boca de lobo. Esto se paró en 2019 y ahora está mantenido por ustedes. Lo estamos manteniendo, el mínimo mantenimiento para que no se deteriore la preservación de las instalaciones, el patrimonio y la limpieza para tenerla lista para cuando se puedan reanudar los trabajos. ¿Dónde estamos y qué es esto? Bueno, esta es la parte donde empieza el soternamiento. Acá es donde bajan la máquina. Esta, acá bajaron la tunelera. La tunelera. Esa superhélice, digamos. Exactamente. Con el túnel que sale de acá de Aedo y termina en Villaluro. Hasta ahí se llegó. Hasta ahí se llegó y hasta ahí no va. Más de ahí no va a llegar. Hasta ahí se llegó y hasta ahí no va. Más de ahí no va a llegar.